Lo que ponga en primer lugar en tu corazón será lo que determinará todo lo demás en tu vida, ¿sí o no? Por el principio aquel de que todo lo que pongamos como prioridad alineará el resto Vimos que en los mandamientos de Dios el primer mandamiento determina todo lo demás Y como Cristo resumió todo el decálogo en dos mandamientos base Y que el que cumpliese esos dos mandamientos ya cumplirá todo lo demás Y vimos que Jesús cuando habló del primer mandamiento, el primer requisito para con Dios es amarle de todo corazón Y la primera fuerza para obedecer a Dios es el amor ¿Por qué a muchos les cuesta obedecer a Dios? Porque no le ama a Dios Yo quisiera que meditemos seriamente en cuál es la verdadera prioridad de nuestro corazón